muy buenas mis queridos electroadictos y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo un tutorial sobre cómo crear nuestra propia lista de canales haciendo una búsqueda ciega en el deco y posteriormente editándola en el ordenador si te gusta la idea y quieres tener una lista personalizada a tu gusto y no poner una de otro usuario quédate que te lo voy a explicar todo paso a paso como siempre bueno pues ya estamos aquí en el menú del deco de nuestro cubier dual 4k en la parte android y lo primero que tenemos que hacer ahora antes de ponernos a nada es limpiar nuestra lista de canales si tenemos alguna lista de canales instalada puede crearnos un conflicto así que lo primero es borrarlo si no tenemos nada pues este paso o los alta y vale si simplemente habéis instalado el firmware y ahora queréis hacer una búsqueda de canal de vosotros por ese paso los alta y si habéis instalado previamente la lista de canales que puse en el otro vídeo la vamos a borrar y luego procederemos a hacer la búsqueda pues bien para borrar la lista de canales vamos a venir a editar canales nos vamos al final a eliminar canales le damos a ok eliminar todos los canales le damos a ok le damos así y ahí nos pone con éxito ya en teoría todos los canales se han debido eliminar como veis medio hacia atrás y aquí pone que no tengo ningún canal disponible vale no tengo ningún canal ninguna lista ni nada le damos a menú y ya estaríamos preparados para el siguiente paso que sería hacer la búsqueda bueno pues primer paso realizado ahora el segundo paso sería hacer la búsqueda de canales para ello le damos a menú y aquí estamos en el menú búsqueda de canales entramos en satélite y venimos a ajustes de antenas aquí se nos abre un menú para que configuremos pues las características de nuestra entera y ello va a depender un poco de lo que tengamos vale lo primero que tenemos que elegir es el satélite al que esté orientada nuestra antena en mi caso el astra vale pero si tenéis otro si le dais a ok se os abre un desplegable y podéis elegir el satélite que queráis vale en mi caso como tengo astra pues astra transpondedor esto ahora mismo no es importante ya que nosotros vamos a hacer una búsqueda global al satélite vale va a ir buscando transpondedor por transpondedor y encontrando los canales que hayan cada transpondedor si tú sólo quieres hacer una búsqueda a un transpondedor en concreto aquí sí que tendrías que elegir el transpondedor que quieres buscar para que cuando hagan la búsqueda te añada esos canales en frecuencia lnb aquí tenemos pues si le damos a lo que sale un desplegable y hay un montón de tipos de lnb si tienes uno universal pues lo dejas tal cual viene aquí en lnb power debemos de darle voltaje si tenemos una instalación individual y tenemos una instalación comunitaria en teoría hay que desconectarlo y dejarlo a cero vale yo en mi caso tengo una entera comunitaria en mi caso me funciona dejándolo con voltaje porque la instalación está bien realizada pero hay muchas antenas comunitarias que si le dan voltaje no funciona porque la instalación no está correcta lo dejamos en cero si tienes una entera comunitaria lo dejamos en 13 18 si tienes una antena individual aquí es por si tiene varias dice que esto yo en mi caso no tengo no lo voy a tocar aquí el modo de escaneo pues tenemos añadir borrar o favorito en mi caso como tenemos pues no tenemos ningún tipo de canal en la lista lo que vamos a hacer es añadir canales todos los canales que vaya encontrando los va a ir añadiendo a la lista siguiente paso sería el modo de escaneo de todos los canales pues aquí podemos elegir pues todos los canales canales fta canales codificados canales hd aquí podemos hacer que busque lo que tú quieras vale pero yo en mi caso pues todos los canales bajamos hacia abajo en búsqueda de red le damos a off y aquí es donde debemos de elegir esa opción para que busque en todo el satélite vale búsqueda satélite si le damos por ejemplo búsqueda multisatélite buscaría en varios satélites si le damos a búsqueda ciega hace una búsqueda ciega si le damos a búsqueda por tp es lo que os comentado antes que hace una búsqueda solo en el tp que tú hayas elegido arriba vale yo aquí en mi caso le voy a dar a búsqueda satélite y esto lo que hace es que busca el primer transponedor encuentra cinco canales se pasa al siguiente y así vale y nada ya simplemente sería darle a ok confirmamos y empieza la búsqueda yo os voy a dejar aquí que esto esté buscando y ahora vuelvo cuando termine ahora lo primero que tenemos que hacer para poder seguir el proceso pues sería exportar nuestra lista de canales esa búsqueda que hemos hecho al usb para ello formateamos un usb en formato fat32 y lo pinchamos en la parte trasera del de con el usb que tiene detrás que es el 3.0 nos venimos a la opción que pone backup y carga y le damos a backup elegimos el usb y ahí nos pone con éxito ahora lo que hemos hecho es una copia de seguridad digamos en el usb de nuestra lista de canales y con eso nos vamos a ir al pc para seguir el proceso bueno pues ya estamos aquí delante del pc y vamos a continuar con el proceso y para ello necesitamos estos dos archivos que tengo yo aquí el primero sería el cubier data base y una serie de números que puede que en el vuestro pues seguramente no sean los mismos números ya que esto genera los números supongo yo que aleatorio no lo sé el caso es que este es el archivo que contiene la información con la búsqueda de canales que hemos realizado en el deco es el archivo que hemos exportado al usb y que yo lo he puesto mediante el usb en el ordenador y me lo he traído aquí al escritorio vale y tenemos también el programa chance or con fecha 15 de octubre de 2024 que a día de hoy en la versión más actual de este programa que es el editor de canales que vamos a usar esto viene en formato pues comprimido no en formato zip o lo que tenemos que hacer es descomprimirlo yo ya lo tengo aquí descomprimido lo que vamos a hacer es abrir la carpeta volver a abrir esta carpeta y este sería el pues la aplicación no que tenemos que abrir chance or le damos doble clic y nos va a salir esto no bueno no sé si va a salir pero a la mayoría debería de salir o esto la primera es clara y no os preocupéis no pasa nada le damos a más información y le damos a ejecutar de todas formas bueno ya se nos ha abierto el programa y lo que lo que vamos a hacer lo voy a poner aquí en grande para que veáis mejor lo que vamos a hacer es abrir nuestro lista de canales que sería esta que tenemos en escritorio vamos a abrir y ahora nos sale esto y le decimos que queremos modificar esta lista para modificarla a nuestro gusto le damos y ya nos sale para poder editar los canales bueno el primer paso que yo hago una vez voy a editar mi lista de canales sería borrar todos los canales que no sirven vale canales que no se ven que no están actualizados etcétera y como veréis aquí en la lista de canales pues tenemos por ejemplo este el número 3 se llama program 29 mil 852 ese canal no tiene nada y así tenemos un montón en la lista vale si buscamos los 300 canales que han encontrado vamos a encontrar muchísimos que no sirven para nada canales de test o canales que ya no emiten a veces lo encuentra en la búsqueda y nos aparecen ahí como si fuera un canal pero realmente no están emitiendo nada así que todos esos canales yo los suelo eliminar pero no los borro así al tum tum porque hay algunos canales que sí que emiten y por lo que sea no coge bien el nombre y sale pues un nombre raro entonces para ello para poder borrar todos los canales que no me sirven y poder dejar los que sí me sirven y no perderme ninguno yo uso la página king of sad vale para todos aquellos que no conozcáis la página king o sad pues es una página que nos da una información brutal de todos los canales que emiten en todos los satélites vale ponemos en un navegador el que queráis en el google king o sad y nos vamos a ir a donde pone aquí 19.2 y aquí como veréis no aparece la página de king o sad con todos los canales vale que emiten en astra aquí veréis pues que viene el satélite la frecuencia la polaridad y una serie de datos que nos van a servir a la hora de ver pues si el canal que hemos hecho la búsqueda el canal que no aparece en la búsqueda aquí en el programa combina con algún canal real o no vale como podéis ver aquí veis que pone movistar plus hd y yo tengo el primer canal de mi lista en movistar plus hd aquí veréis que la frecuencia del canal en la 10.758 y aquí como veis en la 10.758 pues así vamos a poder ver qué canal estaría bien y que no por ejemplo la tercera posición de mi lista program 29 852 combina con un hueco en blanco que pone que están abiertos y nos pone ese número precisamente vale podéis mirar en vuestro deco si ese canal tiene algo que os interese y si no lo borramos como borraríamos este canal pues muy sencillo lo seleccionamos y le damos aquí a la x y lo va a eliminar vale es importante que tengáis esta casilla marcada vale porque cuando esta casilla está activa cuando borramos un canal todos los de abajo se renumeran sólo vale por ejemplo si yo borro este que lo voy a borrar ahora mismo veis ya ha pasado el número 3 al siguiente canal y así borraríamos todos los canales que no nos sirvan para nada como podemos borrar varios canales a la vez por ejemplo si veis aquí tenemos dos son la liga 2 movistar liga de campeones 2 liga de campeones 2 hd y 3 y aquí pone test de z5 y un hueco en blanco que combinarían con estos dos vale pues para borrar estos dos seleccionamos el primero pulsamos el botón control del teclado lo dejamos pulsado y pulsamos el siguiente canal que queramos borrar y sin soltarlo podemos seguir seleccionando canales que no queramos vale y una vez tengamos la selección hecha ya podemos soltar el botón de control y le daríamos a eliminar los canales seleccionados pulsando esta cruz y ya lo tendríamos todo borrado una vez hemos borrado todos los canales que no nos sirven para nada pasaríamos al procedimiento de organizar la lista según queramos bueno ya hemos borrado todos los canales que no nos sirven el siguiente paso ya sería organizar por los canales según el orden que queramos cómo podemos mover nuestros canales pues simplemente nos venimos al canal que queramos mover vale por ejemplo voy a mover este el alquiler 1 nos venimos aquí pinchamos dónde está el número ahí escribimos con el teclado el número que queramos del canal por ejemplo voy a poner el 1 para que veáis le damos enter y como veis se ha movido a la posición 1 es importante que sepáis que aquí en estos movimientos cada vez que movemos un canal hacia arriba los de abajo se mueven digamos una posición hacia abajo así que lo ideal sería que empezáramos a organizar la lista según el orden que queramos por ejemplo si en el canal 1 queremos la primera no la 1 pues que pongamos la 1 en la primera luego pongamos la 2 luego anterior a 3 y así como queramos organizar la lista una herramienta muy sencilla muy fácil para no buscar así y volveros locos vale venimos aquí a esta barrita de aquí pinchamos escribimos el nombre del que era del canal que queramos buscar por ejemplo la 1 y aquí como veis me aparece la 1 pinchamos en el número le damos al 1 y ya hemos enviado el canal 1 a la primera posición ahora para quitar este filtro que he puesto venimos otra vez ahí pinchamos otra vez en esa casilla lo quitamos y como veis la 1 ya está en la primera posición y el que teníamos antes que el alquiler 1 se ha bajado a la segunda posición ahora ya podríamos lo mismo con la 2 por ejemplo como veis lo mando a la posición 2 y si quitamos el filtro ahí tenéis la lista pues que se va organizando así vamos a organizar todos los canales en el orden que queramos y una vez lo tengamos así lo vamos a exportar pero antes quiero explicaros que si queréis cambiar algún canal algún nombre de un canal por ejemplo este que me sale movistar liga de campeones 2 le voy a poner por ejemplo en liga campeón 2 y para renombrarlo pinchamos en el canal que queramos renombrar le damos botón derecho renombrar canal pinchamos otra vez de nuevo donde queramos ponernos y vamos a borrar el ese y vamos a dejar movistar liga campeón 2 y le damos a intro y como veis ya se me ha cambiado el nombre del canal y así pues seguiríamos sucesivamente haciendo toda nuestra lista y cuando tengamos todo organizado lo vamos a exportar para poder ponérselo al deco pues ya tenemos nuestra lista con el orden que queremos en mi caso deportes primero ya he borrado todos los canales que nos sirven y tengo ya la lista como yo quiero antes de grabar tenemos también otra opción que sería ponerle favoritos si en tu caso te gusta ponerle favoritos a mí personalmente no me gustan las listas con favoritos y menos con tan pocos canales pero bueno si es tu caso pues muy sencillo como veis tenemos aquí ocho botones de la a la h y que tienen un más y un menos cada letra equivale a un grupo de favoritos y simplemente tendríamos que seleccionar cada canal y darle a la letra que queramos poner y eso equivale a un grupo de favoritos sea ahora mismo la 1 y la 2 estarían en el grupo de favoritos a y así podemos ir poniendo pues como queramos no el orden que queramos poner los grupos que queramos por grupos de canales generales de deportes de películas como queráis vale una vez lo tenéis todo aquí en favorito si pincháis esta pestaña vais a ver cómo quedaría cada grupo por ejemplo el grupo a pues yo he metido dos canales pues éste sería el orden el grupo b puesto otros dos canales y éste sería el orden vale así es que no vais a poder verlo si os fijáis las pestañas cada grupo de favoritos trae un nombre predefinido en este programa no encontró la forma de cómo modificar el nombre pero en el deco sí que se puede así que no te preocupes por el nombre tú crea los grupos de favoritos que tú quieras y luego en el deco te voy a enseñar cómo poder modificar ese nombre y una vez tenemos los favoritos definidos también tenemos la opción de si quieres ponerle control parental a algún canal por ejemplo multideportes imagínate que fuera un canal que no quieres que vea pues alguien de la casa en concreto tienes un niño pequeño lo que sea no entonces quieres ponerle control parental pues es tan sencillo como seleccionamos el canal que queremos ponerle el control parental y le damos al candado y como veis se nos activa esta pestañita que está bloqueado el canal y listo ya tendríamos nuestra lista de canales toda ya organizada con nuestros grupos de favoritos con los canales que queremos que tengan un bloqueo de control parental hemos borrado los canales que nos sirven que hacemos ahora guardamos la lista como se guarda la lista le damos archivo y a guardar ya está ya lo que ha hecho es modificar la lista que abrimos la ha modificado con todos estos datos y ahora la lista que teníamos en el escritorio ya no sale así pues como decía ya la lista que tenemos aquí en el escritorio ya no sale con los cambios modificados que tendríamos que hacer pues ya lo único que nos queda es si queremos cambiarle el nombre ojo mucho cuidado porque el cubiar si le quitamos eso que pone cubiar data base no lee la lista a la hora de ponerlo tenemos que dejar cubiar data base le pondremos por lo que queramos por ejemplo electro adicto noviembre 2024 por ejemplo le podéis poner el nombre que queráis y ahora con este archivo lo ponemos en el usb lo llevamos al deco y lo vamos a instalar bueno pues ya estamos aquí en el menú del deco yo ya le he pinchado el usb en la parte trasera del deco el usb contiene la lista de canales que ya hemos editado y cómo vamos a ponerla pues lo primero antes de nada de ponerla tenemos que borrar la búsqueda que hicimos vale porque tendremos la búsqueda y grabada en el deco así que nos venimos a editar canales venimos abajo del todo a eliminar canales y eliminar todos los canales le decimos que sí y ya nos borra todos los canales ahora mismo no deberíamos de tener absolutamente nada como veis canal no disponible volvemos a pulsar menú y vamos a poner nuestra lista de canales la que hemos ya definido le damos a backup y carga cargar elegimos el usb y aquí como veis ya tenemos el archivo que hemos renombrado que es el que hemos modificado le damos a ok decimos que sí y ya está base de datos actualizado con éxito ahora si yo me voy hacia atrás como veis ya tenemos una lista de canales aquí pues como veis con el orden que yo he decidido que eran deportes primero bueno ahora para los que hayáis decidido a poner grupos de favoritos sacando la lista así le damos al botón rojo y aquí nos sale si nos vamos a favoritos nos salen los grupos de favoritos que hemos elegido aquí aparecerán la cantidad de grupos que tú hayas elegido si has elegido uno uno si ha elegido los ocho los ocho y como veis vienen con los nombres que venían por defecto en él en el programa no como podemos hacerlo pues muy sencillo nos vamos a menú nos vamos a editar canales nos vamos a editar favoritos de televisión y ahí como veis tengo seleccionado el favorito 1 si me muevo a derecha o izquierda ve se cambia favorito 1 sería movies sport news vale como podemos cambiar el nombre pues como veis en el botón epg nos ponemos encima del grupo de favorito que queramos renombrar le damos al botón epg y aquí nos sale ya para escribir pues el grupo de favoritos que queramos por ejemplo aquí vamos a borrar y vamos a dejarlo en mo o m que veáis que se modifica vale y como veis se ha renombrado y si vamos hacia atrás y nos vamos al grupo de listas de canales le damos al rojo para sacar los grupos y aquí en favoritos como veis ya el grupo que antes era movies se ha renombrado a m de esta forma podréis renombrar pues los canales o sea perdón los grupos de favoritos que hayáis creado con el nombre que vosotros queráis y con esto llegamos al final del vídeo recuerda que todos los archivos que hemos usado en este vídeo y los de los vídeos anteriores los puedes encontrar en el bot del grupo de telegram de electrodicto si no estás en el grupo te dejo el link de en la descripción del vídeo a través de ese link puedes acceder al grupo y en el grupo ya encontrará el acceso al bot donde puedes encontrar todos los archivos de los vídeos espero que te haya servido este vídeo y si es así espero que le dejo un buen like suscríbete si todavía no estás suscrito coméntame qué te ha parecido este vídeo activa la campanita para enterarte de cuando subo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo